¿Qué es la cantidad de operadores que están trabajando hoy en día? Entonces hoy no encontramos un inconveniente, ¿no? En general, las prestaciones también están colapsadas. Hoy tenemos un problema muy grave que está pasando en todo el país, que es el nuevo sistema de pagos de asignaciones. Se ha unificado en un sistema que se llama CUNA, y esto ha generado que muchos beneficiarios, vecinos, se hayan quedado sin cobrar el mensual del mes 8. Entonces hoy había una cuadra de cola que estaba manifestando esta problemática, y al día de hoy no estamos pudiendo dar solución, ¿no? Como trabajadores. Justamente, si vemos en esa relación esa proporción de personal a las personas que hay que atender, ni siquiera pueden tomarse los 30 minutos de refrigerio porque tienen que estar atendiendo. No, en este momento cerramos dos y media, y si pueden ver, todavía hay más de 50 personas en el salón, los compañeros apenas pueden ir al baño. Nosotros venimos manifestando ese problema hace mucho tiempo, al jefe de UDAI, que es el que corresponde que nos dé soluciones, y al día de hoy no hemos encontrado una respuesta favorable, ¿no? Seguimos con ese mismo reclamo, estamos atendiendo solo turnos, en este momento con una medida de fuerza, y estamos a la espera de una solución, una pronta solución a esta problemática, ¿no? ¿Cuánto durará si esto sigue así? Mirá, nosotros el mes pasado hicimos una atención de solo turnos por 30 días, donde el jefe de UDAI manifestó que iba a transmitir esta problemática a nivel central para que den una solución, pero no se ha encontrado esa solución. Es más, han agravado la situación porque han puesto más cantidad de turnos, porque la gente no puede sacar, está colapsado el sistema previsional, y hoy en día nos encontramos con un grave problema que se agudiza ahora con este nuevo sistema de asignaciones que los vecinos no pueden cobrar directamente, tenemos mucha cantidad de vecinos que se están acercando, lo pueden observar ustedes mismos a la mañana a la cola de una cuadra, ¿no? ¡Gracias!